Rafa He sentido tu fragancia Una vez más en mi habitación Tu silueta se presenta Una vez más en mi habitación Pensaba que yo Era el que nunca perdía El que siempre se llevaba La victoria en el amor He perdido la batalla He llorado con tus fotos Debo ser honesto Esta vez perdí Como te quito de mi corazón Como te arranco de mi piel Eres la sombra de mi alma Eres la luz de mi oscuridad Pensaba que yo Era el que nunca perdía El que siempre se llevaba La victoria en el amor He mirado al horizonte Con la esperanza que recreces Y no estás Nunca estás A mi lado Como te quito de mi corazón Como te arranco de mi piel Yo no entiendo Yo no entiendo Como te quito de mi corazón Aún no paro De llorar Como te quito de mi corazón No lo sé No lo sé No lo sé Como te arranco de mi piel Como te quito de mi corazón De mi corazón Como te arranco de mi piel De mi piel Eres la luz Eres la luz Eres la luz de mi oscuridad Eres la luz de mi oscuridad Tú eres la sombra de mi alma Como te quito de mi corazón De mi corazón Como te arranco de mi piel De mi piel De mi piel Es que no puedo entender Cómo te saco de mi corazón Cómo te saco de mi piel Cómo te saco de mi piel